Es el momento que estabas esperando y con un tema que se las trae, la fe de vida. Esto todavía trae confusión, muchas dudas. Con la reina de los jubilados, vamos con Paula de Ambrosio, vamos a estar explicándoles qué está pasando banco por banco, Paula. Y hicimos banco por banco porque sabemos que hay muchas dudas en relación a este trámite que volvió desde el primero de marzo y que si ustedes no lo realizan, se corta el dinero del cobro de ANSES. Y después el trámite que ustedes realizan genera un repago recién a los 60 días. ¿60 días para qué? Claro, así que es muy importante que realicen la fe de vida o la supervivencia que ya volvió después de los dos años que estuvo suspendida. Y cada banco en particular tiene un sistema diferente. ¿Por qué? Porque ANSES no establece un sistema generalizado para esta fe de vida. Lo que hizo fue solicitarle a cada uno de los bancos, realicen la fe de vida, pero de la manera más sencilla. Y cada banco lo realizó de diferente manera. Tarjeta de débito, un consumo y ya se terminó. Para todos los bancos. Depende de qué banco, pero vamos a mirar ahora porque primero el general. A ver, ¿cuál sería lo general? Cobrar por ventanilla, que no lo recomendamos. Pero bueno, si vas y sacás todo el dinero, haces la fe de vida, la huella digital en el tótem de ANSES, que están en los centros de ANSES, o también en los bancos, que es como esa especie de cajero, que no es cajero, que solamente pones la huella. Compra con tarjeta de débito, como nos decía Esteban, y las apps de cada uno de los bancos. No hay una app general para hacer la fe de vida. Cada banco en particular tiene su propia aplicación o sitio web. Ahora vamos banco por banco. Ahí está. De los más importantes, por supuesto. No te la pide, ¿por qué? Porque hizo un contrato con el RENAPER y, por supuesto, ya sabe quién tiene realizado, por decirlo de alguna manera, el trámite lógico, que es sobrevivir. Seguimos. Estar ahí presente, levantar la mano y decir, acá estoy, Banco Provincia. Entonces, no tiene que hacer la fe de vida porque hay un trámite con RENAPER. Exactamente. El siguiente. Seguimos con el otro banco. El Banco BBVA. A ver, tiene una aplicación y también la tarjeta de débito. ¿Qué es lo importante? Si te bajás la app, haces entonces a través de tu huella facial, podríamos decir, el reconocimiento facial. Y si no, tarjeta de débito. Y si no, tarjeta de débito. ¿Cada cuánto? Cada 45 días. No todos los bancos tienen el mismo tiempo. Pero si lo haces en el tótem de ANSES, te lo toma la fe de vida por tres meses. Ahí está. Eso con el BBVA. Si vamos al Banco Ciudad, también, utilizando la tarjeta de débito. Ya está. Y la renovación es cada 180 días. Mayores de 80 años, menores de 80, no necesitan hacer la supervivencia. Mayores de 80, cada 180 días, utilizar la tarjeta de débito. Banco Comafi. Débito. Pero la compra tiene que ser mayor a mil pesos. Cada 28 días el Comafi. Aclaración, cuando hablo de compra con tarjeta de débito, no hablo de billeteras virtuales y no hablo de compra online. No, 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 la tarjetita. Hablo de compra presencial con la tarjeta de débito. Con la tarjetita. Exacto. Perfecto. Cadenas de supermercados grandes, cadenas de farmacias grandes. Banco Columbia. Ahí está. App y débito también. El Banco Columbia tiene una aplicación que ustedes pueden bajar el reconocimiento facial y hacen la fe de vida. O los beneficiarios hasta 79 años, cada 87 días, utilizando la tarjeta de débito. Sí. Y los beneficiarios mayores de 80 años, una vez por mes, utilizando la tarjeta de débito. Solo una duda. Vos decís, usando la tarjeta de débito, después 89 días. Quiere decir que después, una sola vez y después no tienen que usarla por 89 días. Cada 89 días. Perfecto. Exacto. Banco Itaú. Banco Itaú, utilizando la tarjeta de débito. Banco Macro, utilizando la aplicación de Banco Macro o la tarjeta de débito. El Banco Nación, la aplicación, Banco Nación más, se llama la aplicación, más la tarjeta de débito. Son opcionales, ¿no? Claro. O la app o la de débito. Hacés la compra o hacés el reconocimiento facial. Banco Patagonia no es una aplicación, es a través de la web o la tarjeta de débito. Yo no les pongo ahora la cantidad de días que tienen que pasar, es porque es una vez al mes. Una vez al mes. Una vez al mes, compra con tarjeta de débito o reconocimiento facial. Banco Santander, escanear el código QR, van a la web de Santander, escanean con su celular, utilizando la cámara de fotos, el código QR y los deriva a una página con el celular del banco en el que realizan el trámite o, una vez por mes, hacen una compra con la tarjeta de débito. La mayoría es débito. La mayoría es aplicación y débito, pero fíjate que los débitos no son para todas las edades los mismos tiempos. Y por último, bueno, no, creo que nos quedan algunos más. Banco Superville también, la aplicación con reconocimiento facial y tarjeta de débito. Banco Superville tiene dos aplicaciones, utilicen aplicación Superville jubilados, obviamente. A ver, ¿qué pasa con los que viven afuera y cobran una jubilación o una pensión? Bueno, cada seis meses, pero en estos meses que yo les estoy aclarando, en enero, en febrero o en julio y en agosto, tienen que ir al consulado de la ciudad en la que están viviendo, del extranjero, y realizar la supervivencia o fe de vida y ese trámite impacta directamente en ANSES. Es importante que respeten estos meses, o enero o febrero, o julio o agosto, y lo tienen que realizar, por supuesto, de manera constante, es decir, todos los agostos, todos los eneros, y de esa manera automáticamente se renueva el cobro. Gracias, Paula de Ambrosio. Nos vemos. Pregunto a todos los bancos, ANSES, ¿y si hacemos todos un acuerdo con Rena Pérez y se termina la fe de vida? No sería más fácil. Por ahí, ¿no? Seguimos.